¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda emisión, a este segundo episodio del podcast del Crema Soy. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer, siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Amigos, si se quieren entender de las mejores noticias, las más novedosas, lo último que está pasando alrededor del Club América, les recomiendo que descarguen OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Ahí van a poder encontrar las últimas noticias, el minuto a minuto de cada partido de los Azul Cremas, y aquí abajo les voy a dejar el link para que descarguen la aplicación. Así es amigos, otra nueva emisión del podcast del Crema Soy. En esta nueva emisión les traemos varios temas, fuimos al club, nos invitaron los amigos de Corona Fútbol, entrevistamos a Marchesin, Marchesin reaccionó acerca del video de la celebración de la Copa con las Orejas de Paul Aguilar. Traeremos el previo del partido contra Toluca el próximo domingo. Y las palabras de Paul Aguilar, que ya se ha vuelto un histórico y un referente en la institución de cara a su partido 400 en primera división, y muchos que ha disputado junto a las Águilas y ha alzado muchos títulos. Nos fuimos a las instalaciones de Cuapa, invitados por los amigos de Corona Fútbol, una invitación para un meet and greet con los jugadores, algunos de los jugadores. Estas dinámicas las hacen a través de sus redes sociales, casi siempre es cada mes, cada mes y medio, cada dos meses se están invitando a gente, a aficionados, para que conozcan a las instalaciones y a los jugadores. En esta ocasión nos tocó que nos llevaran a Marchesin, a César Estrada, el tercer portero, y al Hueso Reyes. Los tres muy accesibles, atendiendo a toda la gente, firmando todo lo que se nos ocurría, tomándose fotos y mandando saludos a quien quisieras. Una situación especial que pasó es que alguien le decía como 10 nombres a Marchesin para que les mandara saludos y Marche no se podía acordar. Fue muy gracioso ese momento. Nosotros nos acercamos para platicar con él sobre el video de la celebración de la Copa. Hoy gracias a los amigos de Corona Fútbol que nos invitaron a este meet and greet con Marche, el Hueso y no sé quién de Alcantara. Vamos a hacerle una pregunta curiosa. El video que subimos en la semana. Marche, ¿qué te dijo Apueldo? Me dejaste las orejas. Me dejaste las orejas. Me la confundí con la copa, con la oreja de atrás. Vente que todo el mundo se hace. Bueno, ¿no? ¿Puedes mandar saludos? Sí, un saludo grande para el suelo de este Marchesin. Un saludo a El Cremazo y de para su amigo Luis Reyes. Un abrazo. Más adelante también lo interceptamos para que reaccionara a ese video y ver su propia reacción sobre esa situación. Y aquí está, aquí está la reacción de Marchesin sobre el video de Paul Aguilar. 2.000 likes casi de tu video de... Estuvo bueno, estuvo bueno. Estaba muy bien, no me gustaba. Lo mejor cuando te da el codazo. Muy divertido, muy accesible el argentino, muy buena onda. Siempre se le ve tirando carrilla, haciendo bromas, llevando un buen ambiente dentro del vestidor. Y bueno, esta no fue la excepción. Nos divertimos con él un poquito. Lo poco que nos lo dejaron ahí. Después fuimos a ver el entrenamiento. Todavía tenemos algunas bajas. Nos tocó ver la situación de Nico Castillo, que está entrenando por separado. Nos tocó ver a Oribe. Nos tocó ver a Bruno en gimnasio. El día de ayer, Ibarra fue el que se fue a gimnasio también. Henry no apareció por problemas estomacales. El francés está entrenando al parejo. Pero bueno, yo lo veo con un poco de calma. Con un poco de... Ya me quiero ir de aquí. Ya quiero que se acabe el contrato para irme. Todavía tenemos lesionados. Ese es el gran problema. Y los que vienen saliendo de lesión todavía no se encuentran al 100%. El día de ayer mandaron a Bruno otra vez y a Renato al gimnasio para no tener tanta carga física. Esperamos que ya se recuperen todos, principalmente Nico Castillo, que estaba haciendo bien las cosas. Estaba metiendo goles, que era lo importante. Y de repente se lesionó. El entrenamiento, pues como es cualquier entrenamiento, no se ve táctica, no se ve jugada, se ve algunos interescuadras, algunos ejercicios. El equipo hay que recordar que tuvo dos días de descanso después de tantas semanas de ajetreo, después de tantas semanas de mucho movimiento, mucho viaje y muchos traslados. Creo que necesitaban ese descanso, era importante. Nos tocó ver en Cuapa, estaban limpiando una de las vitrinas de los trofeos, entonces se los estaban sacando. Y nos tocó verlos muy de cerca, pueden ver las fotos en nuestras redes sociales. Estaban literalmente en el piso porque la estaban sacando para limpiar la vitrina y limpiar cada uno de los trofeos. Y es impresionante ver tanta copa que tenemos, tantos trofeos. Me llamó la atención una copa, que no vi de qué era, pero era un barco gigantesco. Se ve que está hecho de lámina o de plata o de algo así. Muy grande el barco. Yo creo que habrá sido algún torneo con el Vasco de Agama o algo así. Había un trofeo que me llamó la atención también, que era esa parte de arriba de la Copa Libertadores. Ese círculo con el jugador arriba. No sé por qué estaba ahí. No sé si por el Interliga o por la calificación que se hacía con los venezolanos se los daban. No sé muy bien por qué estésse ahí o un reconocimiento por participación, quizás. No sé. Pero ver todos los trofeos que tiene el club es impresionante y es bonito. Agradecemos mucho a los amigos de Corona Fútbol que nos invitaron. Nos gusta acudir a ese tipo de eventos. Y si ustedes quieren participar, pueden participar directamente en sus redes sociales. Ahí lanzan todas las dinámicas y los llevan. Y a nosotros nos dieron desayuno, nos atendieron muy bien. Te puedes tomar todas las fotos que quieras con tu jugador. Es muy buena la experiencia. Participen y yo creo que pueden llegar a ganar. En esta ocasión a mí me tocó ver mucho aficionado. Digamos, más allá de redes sociales de los que ya conocemos. Había mucho aficionado común, que no tiene nada que ver con redes sociales ni nada de eso, sino aficionado común. Y eso me da gusto porque es la gente que va al estadio, la gente que disfruta mucho ir al estadio y que disfruta mucho ver a sus jugadores. Ahora vamos a hablar un poco de lo que se viene para el próximo domingo contra Toluca en la cancha de la Bombonera. A las 12 del día, un partido importantísimo porque tenemos que sacar los tres puntos. Estos tres puntos nos servirían mucho para afianzarnos en la tabla general de cara a la liguilla. Nos serviría mucho para así... Aspiramos a quedar por mucho en el tercer lugar. Primero y segundo ya están asegurados, están muy lejos. León y Tigres, no podemos alcanzarlos. Pero un tercer lugar no estaría mal. Esos tres puntos nos servirían para eso, a falta de tres partidos. Hay que recordar Toluca, Santos y Veracruz. Esos tres partidos, digamos que el de Veracruz... No hay que cantar victoria, pero es un cheque al portador Veracruz, ¿no? Bueno, enfrentamos a Ricardo Lavolpe después de habernos dirigido en el Centenario, después de casi conseguir el título contra Tigres en el Volcán. No es necesario recordar ese capítulo gris dentro de nuestra historia, ¿verdad? Creo que Ricardo Lavolpe ha alzado al Toluca. Lo ha traído de regreso después de varios partidos complicados que tuvieron los rojos a lo largo del torneo. Que les ha dado nueva esperanza después de haber despedido a Cristante. Que tenía muchos problemas de indisciplina, más que sus jugadores. Y yo creo que el Bigotón ha hecho bien las cosas con los Diablos. Para mí va a ser un partido difícil. Un buen encuentro en cuanto a lo visual. Un buen encuentro. Un duelo fuerte. De mucha llegada. De mucho ir y venir. Esa cancha siempre ha sido buena para jugar fútbol. Y más, si eres el América y visitas a los Diablos. Siempre son muy buenos encuentros. Recuerdo muchos partidos en esa cancha. Muy buenos. Muchas goleadas en nuestra contra. En toda la época de Cardoso nos la comimos. Todos en esta época recordamos esa época porque eran prácticamente nuestra adolescencia. Más o menos. Y le ibas al equipo que siempre que iba a Toluca se le complicaba. Te goleaba. Cardoso te marcaba dos, tres goles espectaculares. Era difícil ir a Toluca. La remodelación quedó muy buena en ese estadio. Hay detallitos como en todo estadio. Pero quedó muy bien. Quedó muy bien. Muy inglés. Se ve muy bien el fútbol de ahí. Están muy cerca de los jugadores. Muy cerca de la cancha. Y se vive diferente el fútbol ahí. Estaremos ahí. Y en ese partido va a cumplir 400 juegos en primera división. Pol Aguilar. Un referente en la actualidad del equipo. Un referente en el fútbol nacional. Fue el seleccionado. Pero más allá de eso yo creo que se ha vuelto un histórico en la institución. No sé si llegue al grado de leyenda. Pero se ha vuelto un histórico. Porque en los últimos títulos del equipo hay estado. Lleva tres ligas. Lleva dos CONCACAF. Lleva una copa. Dos subcampeonatos. Y siempre ha estado ahí presente. Sufrió una lesión muy fuerte. Y se recuperó. Recuperó su lugar. Y es inamomible. Él no... A menos de que sea por una lesión. Siempre está ahí. Habló Pol Aguilar acerca de esto. Habló sobre su sucesor natural. Que en este caso vendría siendo Jorge Sánchez. Que se ha incorporado muy bien al club. Que se siente cómodo en la institución. Entonces qué bueno que se encontró rápido un sustituto de Pol Aguilar. Y Pol Aguilar habla sobre su historia en el club. Vamos a escucharlo. Llegué con menos campeonatos que Chivas. Y hoy puedo decir que gracias los hemos conseguido más que ellos. Así que bueno. Deja contento el que hoy el panorama sea muy diferente a como cuando uno llegó. Pero esto es participación de todo. No solamente individual. Han pasado demasiados jugadores que cada uno han puesto su granito de arena. Para poder conseguir las cosas que hoy se han conseguido. Y poner este club donde en realidad se merece. Y donde de verdad siempre tiene que estar. Y exactamente por lo que dice él. Siento yo que se ha vuelto un referente y un histórico en la institución. Ha sido parte fundamental de estos títulos. Ha sido parte fundamental de la última historia en el equipo. Y bueno. Cómo no recordar cada vez que marca un gol. Cada baile diferente que nos saca. No marca muy seguido. Pero cuando marca o uno marca golazos. Y dos. Sus bailes son épicos. Y son recordados por mucho tiempo. Entonces. Entra para mí. En el ámbito de los históricos. De la institución. Esperemos. Llegue a convertirse en una leyenda. Hay que recordar que solamente ha estado dos equipos. Pachuca y América. En los dos ha ganado títulos. Pero creo que ha ganado más en el América. Después de la selección. Bueno. Él se relajó. Ya no se preocupó tanto por pelear un puesto. Y creo que se ha mantenido en un nivel óptimo. En el fútbol mexicano. Pues esto es lo que se viene a grandes rasgos. Este fin de semana. Lo que vivimos esta semana. Cuando visitamos al club. Espero les haya gustado esta nueva emisión. Del podcast del Crema Soy. Tratamos. Y trataremos cada día. De traerles cosas diferentes. Traer más gente. Traer invitados. Entrevistar a alguien. Buscar. Platicar con alguien. Para que no se vuelva solamente una voz. Solitaria. Valga la redundancia. Trataremos de darle diversidad. A este producto. A este. A esta nueva aventura. En la que nos estamos subiendo. Ya saben. Si les gustó. Denle like. Compártanlo. Eso es importantísimo. Compartir. Cada una de las cosas que hacemos. Porque así crecemos este proyecto. Crecemos la ideología. Que estamos tratando de inyectar aquí. Y bueno. Suscríbanse. A YouTube. Que es importantísimo. Darle a la campanita. Suscríbanse. Al podcast. En Spotify. Y todas las plataformas. Para que así. Cuando subamos el podcast. Ya lo tengan. Lo descarguen. Y mientras van en el metro. Mientras se bañan. Mientras desayunan. Mientras hacen cualquier otra cosa. Mientras están en el trabajo. Lo escuchan. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben como nos encuentran. Arroba del crema soy. 1916 en Twitter. Y en todas las demás. Estamos como del crema soy. Les mando un gran saludo. Nos vemos en Toluca. A todos los que vayan a ir. Buen camino para todos. Nos vemos en la cancha. Y vamos los cremas la puta madre. Que ganamos el domingo. Bienvenidos a este canal. El crema soy. El canal. El mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo. Él le va a ganar. Eso dejemos de a un lado. Ahora escúchate este podcast. Que te vengo yo a traer. Siéntate. Ponte cómodo. Relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like. Y también suscríbete. Y también suscríbete. Y también suscríbete. Y también suscríbete.